Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores. El día de ayer, la colegisladora que fue Cámara de Origen de la Iniciativa de Ley de Transición Energética, después de un largo y abierto proceso legislativo, nos envió como minuta la modificación al artículo 22º transitorio de la Ley de Transición Energética. Es de señalar y agradecer la dispensa del trámite para poder concretar en este periodo legislativo con la finalidad de rebustecer este ordenamiento jurídico y ofrecer la certeza necesaria para que los participantes obligados cuenten con la posibilidad de diferir su liquidación de hasta un 50% de obligación establecida en esta legislación. Lo anterior, fundamentado en la necesidad de flexibilizar la implementación de la nueva legislación y ser corresponsables con las inversiones y la reestructuración que las empresas de nuestro país tendrán que realizar para afrontar la visión del Estado mexicano en materia de transición energética. Por lo anterior y respetando el espíritu de la reforma constitucional y el contenido de la Ley de la Industria Eléctrica, que es la ley sustantiva en la materia, planteamos que con esta redacción hay mayor certeza jurídica para las inversiones y con ello para más empleos y bienestar a todas y todos los mexicanos. Está la consideración de ustedes y esperemos contar con su voto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Presidente.